Música 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 Promise Música 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 No han venido cuatro lentos No entiendes idiota por las tortugas de India Si no lo sabes que el destino claro te decapita ¡Cierto! ¡Aplausos, gente! ¡Que pasen nosotros! ¡Rápido! ¿Sabe lo que quieres que te pongas en el momento? Como Hotz que lo explico en el momento ¿Saben por qué pierdes en el evento? Porque pierdes espacio y encima pierdes tiempo ¿Se pone concha o se te pone vagina? ¿Lo criticas por Hotz si es el que grita tus rimas? Por eso que cuando te critico te marinas Yo te le tiro al evento Hay alguien que me quiere joder Pero no me importa hermano Querer es poder Yo soy un hueso difícil de roer Comparan, es comparar e intiguar Mí con Micaela Poyet ¿Puedes un hueso? Pero yo me integro Porque ¿sabes qué? Claro que yo Si me vuelvo contento, carado Si yo soy puro hueso Pero la diferencia es que ustedes se van muertos No eres puro hueso, para mí eres puro chiste ¿Querés? ¿Querés? ¿Sigue queriendo? Porque no pudiste Te voy a cerrar, la boca es cremento Porque te juro que hoy día clasifico a este evento Tú solo quedas en el intento No jodas al Hotz, que yo controlo tu tiempo Hoy es carado pero yo me integro ¿Sabes qué? Sabes que me integro Porque yo si puedo Querer es poder, yo así no lo veo Querer es querer como cancerbero Querer es querer como cancerbero Pero nada que ver, men No sé qué haces acá para serte sincero Que tú me vas a hablar Y si tú no fueras Hotz Sé que tú crees que no hubiera ser Cosas diferentes Te voy a explicar y hacer rimas para toda la gente Podría ser un presidente de Bolivia hasta indigente Porque les daría mal con el sudor de su frente ¡Los dos! La dos rondas En tres, dos, uno Pasan dos Sí Pasa Indígena ¡Suscríbete al canal!